El acto que se iba a llevar a cabo frente a la dependencia policial y del cual ustedes ya tenían conocimiento a las 10.30 horas de la fecha por una cuestión que es de conocimiento público consistía y va a consistir en la entrega en calidad de comodato a la policía de la provincia de Córdoba por parte de la Municipalidad General de ESA de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux que ha sido donada por Aceitera General de ESA a esa institución y que va a ser cedida a nuestra comisaria en comodato. ¿Patrullaje urbano, rural? ¿Cuál va a ser el uso? Este vehículo una vez que esté matriculado, ploteado y con todo el equipamiento reglamentario que nuestros móviles requieren va a ser utilizado para el uso en zona urbana ya que ustedes saben bien que la dirección de patrulla rural ya cuenta con sus vehículos para realizar la tarea en lo que es la zona rural. Bien, ¿tienen fecha para la presentación? ¿Han hablado con las autoridades municipales al respecto? No, eso se va a consensuar entre las autoridades municipales y las autoridades policiales para que en una fecha no muy lejana se pueda llevar a cabo esta entrega. ¿Más allá del ploteado ya está en condiciones de ser utilizado o hay que hacerle algún exormamiento al respecto? No, la parte legal nos exige que antes de comenzar a utilizar el vehículo y del equipamiento y todo lo que les acabo de mencionar debe estar matriculado con el seguro correspondiente y demás que bueno, todos esos trámites se llevan a cabo una vez que el municipio se entrega del vehículo en como dato a nuestra policía. ¿Así falta, no una camioneta más en la comisaria? Siempre, todos los bienes materiales que se suman a nuestra tarea son necesarios, ¿no es cierto? Así que esto viene a sumarse a la flota automotor con la que cuenta la comisaria de Distrito General de ESA que bueno, son tres vehículos que tenemos más este ya vamos a tener cuatro vehículos en muy buenas condiciones. ¿Ya tienen otro vehículo en estas condiciones, no? Sí, hay una camioneta Toyota, también modelo Hilux que fue entregada ya hace un tiempo atrás también en esta calidad de comodato y donada por la Saitera General de ESA y bueno, ustedes saben que está el Fiat Siena y hay dos vehículos que son no identificables que también están en el servicio de la comisaria. Muchas gracias. Que tengan buenos días. Perfecto, entonces, acá están las imágenes de esta camioneta Carina, entonces, la estamos mostrando este vehículo se ha ido en comodato, en calidad de comodato a la comisaría local de parte de la Municipalidad de General de ESA bueno, y Municipalidad de General de ESA reciba esta donación de AGD y Municipalidad decide, ¿no? cederla en calidad de comodato a la policía local. La información desde exteriores, adelante usted.